27 años después de su última conquista continental, Atlético Nacional de Medellín llegó a la Copa Libertadores del 2016 con el objetivo de volver a gritar campeón. Lógicamente, este camino no fue nada fácil, pero el equipo colombiano se mantuvo firme en su sueño por quedarse con la gloria eterna, derrotando a grandes rivales y demostrando un muy buen fútbol. Es por eso que en línea de 5 hemos decidido resumir la campaña de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2016. ¿Quieres conocer todos los detalles de este Motivistoria? Quédate con nosotros que aquí te lo contamos. Antes de comenzar con el resumen, es necesario recordar el último título continental de Atlético Nacional. Esto sucedió en 1989, año en el que el verdolaga se quedó con la Copa Libertadores luego de derrotar Olimpia en los penales en el Campín de Bogotá. Aquel equipo colombiano contó con grandes figuras entre sus filas, tales como René Higuita, Andrés Cobar, Leonel Álvarez y el Palomo Zuriaga, escuadra dirigida por Francisco Pacho Maturana. Dicho esto, sigamos con el video. En la fase de grupos, Atlético Nacional fue emparejado en el grupo 4 con Huracán de Argentina, Peñarol de Uruguay y Sporting Cristal de Perú. El debut de los dirigidos por Reinaldo Rueda se realizó en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires. En este recinto, el verdolaga se impuso por 0-2 con golazo de Marlos Moreno al minuto 44 y Orlando Berrío al 82. En la siguiente fecha, el rival fue Sporting Cristal en condición de local. El equipo colombiano no tuvo piedad con los peruanos y lo derrotaron por 3-0 con anotaciones de Davison Sánchez de cabeza al minuto 12, Jonathan Copete al 33 luego de una gran jugada colectiva entre Víctor Ibarbo y Marlos Moreno, y el propio Moreno al 74 tras otra muy buena combinación de pases. Atlético Nacional volvió a jugar en casa en la tercera fecha y siguió con puntaje perfecto al derrotar por 2-0 a Peñarol. Los tantos fueron marcados por Daniel Bocanegra al minuto 55 y Marlos Moreno al 61. Ya en Montevideo, el verde paisa siguió con su buen momento y derrotó por 0-4 otra vez a Peñarol. El primer gol fue anotado por Jonathan Copete al minuto 8 tras una gran asistencia de Sebastián Pérez. Asimismo, en los descuentos de la primera parte, Daniel Bocanegra aumentaría la ventaja tras un gol de tiro libre. Por otro lado, a 8 minutos para el final, Orlando Berrío puso el 0-3, y 3 minutos después, Luis Carlos Ruiz picó el balón para determinar el 0-4 final. De esta manera, el equipo colombiano se clasificó para los octavos de final a falta de dos fechas para culminar la fase de grupos. La siguiente visita fue el Estadio Nacional de Lima. En esa cancha, Víctor Ibarbo, con una gran jugada individual, provocó un penal, el cual él mismo se encargó de patear, decretando el 0-1 a los 11 minutos de juego, resultado que no se movió más. Para cerrar la fase de grupos, Atlético Nacional, con algunos suplentes en el equipo, empató a cero goles con Huracán en Medellín. Precisamente, estos dos equipos se clasificaron a los octavos de final, con 16 y 8 puntos respectivamente. En tercer lugar, quedó Peñarol con 5 puntos y Sporting Cristal con 4. Según las bases del torneo, el mejor de la tabla de los primeros debía enfrentarse al peor de la tabla de los segundos. Es así como Atlético Nacional y Huracán fueron emparejados en la llave de octavo de final. Al igual que la primera fecha, la ida se jugó en el Tomás Alfonso Ducó. Sin embargo, a diferencia de ese partido jugado en febrero, este encuentro quedó empatado a cero, dejando todo abierto para el partido de vuelta en Colombia. El estadio Atanasio Girardot albergó este crucial encuentro entre colombianos y argentinos. El partido se abrió al minuto 24, momento en el que Víctor Ibarbo marcó de penal a favor del verdolaga. Sin embargo, dos minutos después, Cristian Espinosa marcó el empate para Huracán que los colocaba arriba debido al gol de visitante. Ya con un jugador menos debido a la expulsión de Federico Mancinelli, a 7 minutos de iniciado el segundo tiempo, el Globo trató de aguantar la ventaja. Pero, al minuto 58 y 68, Alejandro El Lobo Guerra volvió a colocar arriba a Atlético Nacional. Al 77, Ramón Ávila marcó un golazo de tijera y puso un poco de suspenso en el partido. Sin embargo, Jonathan Copete al 93 picó el balón y marcó el 4-2 final, con el que los dirigidos por Reinaldo Rueda se clasificaron a los cuartos de final. En esta instancia, Atlético Nacional tuvo como rival a Rosario Central, en lo que se consideró por los aficionados como una final anticipada, puesto que para la gran mayoría eran los dos equipos que mejor fútbol habían mostrado. La ira se disputó el 12 de mayo en el Estadio Gigante Arroyito. Rápidamente, a los 6 minutos, llegó el primer y único gol del partido por parte de Walter Montoya, con un zapatazo de fuera del área luego de un mal pase de Davison Sánchez. Pero la razón más grande por la cual este encuentro solo quedó 1-0 tiene nombre y apellido, Franco Armani, puesto que el arquero verdolaga tuvo una impresionante tripla atajada al minuto 62 a Walter Montoya en dos ocasiones y Marco Rubén en una. Ya en Medellín, las cosas empezaron muy mal para el local, ya que, al minuto 9, Marco Rubén marcó de penal a favor de los argentinos. No obstante, al minuto 47 del primer tiempo, Magneli Torres marcó el empate luego de una gran jugada individual de Orlando Berrío. Pero el empuje del Verde Paisa no quedó ahí, sino que 5 minutos después de iniciado el segundo tiempo, Alejandro El Lobo Guerra marcó el 2-1, resultado que todavía clasificaba a Rosario Central por el gol de visitante. La intensidad del partido no disminuyó en ningún momento, y las llegadas a Atlético Nacional tampoco, hasta que la insistencia tuvo premio. Y es que en el minuto 95, Orlando Berrío encontró un balón en el área chica y anotó el gol de la clasificación. Aquella anotación desencadenó la locura en la tribuna y en la cancha, puesto que se desató una pelea entre los jugadores de ambos equipos, luego de que los jugadores verdolagas le gritaran el gol en la cara a Sebastián Sosa, hecho que hizo que hubieran cuatro expulsados, uno para Atlético Nacional y tres para Rosario Central. Como sea, el equipo colombiano estaba entre los cuatro mejores. El rival en las semifinales fue el poderoso Sao Paulo de Brasil, equipo que era dirigido por Edgardo El Patón Bausa. La ida se disputó en el Estadio Morumbí y lo que sucedió fue una absoluta sorpresa para propios y extraños. Ya que, tras un trámite muy reñido e igualado, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda tras una gran jugada colectiva que acumuló 11 pases consecutivos, Miguel Borja anotó el primero a ocho minutos para el final. Pero la actuación del reciente fichaje del Verde Paisa no quedó ahí, sino que, seis minutos después del primer golpe, el mismo Borja volvió a anotar un golazo para sellar el 2-0 final en tierras brasileras. Toda una proeza. Ya en el partido de vuelta, Sao Paulo descontó rápidamente al minuto nueve después de un gol de cabeza de Jonathan Caleri. Sin embargo, siete minutos después, Miguel Borja volvió a llamar a la calma con otro gran gol. De igual manera, el propio delantero marcó el 2-1 final desde los 12 pasos al minuto 78. Es así como, con un global de 4 a 1, Atlético Nacional se clasificó a la final de la Copa Libertadores después de 21 años. El rival a vencer en esta etapa decisiva era el sorprendente Independiente del Valle. Equipo ecuatoriano que había derrotado a River Play en octavos, Pumas de México en cuartos y Boca Juniors en las semifinales. El partido de ida se disputó en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. En ese escenario, Atlético Nacional de Medellín se puso adelante al minuto 36, cuando Orlando Berrio aprovechó un pase de Magneli Torres y se sacó de encima a Arturo Mina para vencer al portero Ascona. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que la visita se llevaría el triunfo, el propio Arturo Mina aprovecharía un rebote de Franco Armani para marcar el empate definitivo a 3 minutos para el final. Ya en el Atanasio Girardot, el verde paisa se hizo amo y dueño del partido, y se puso adelante en el marcador rápidamente al minuto 8 de juego, luego de un afortunado remate en el palo que le cayó en los pies a Miguel Borja, quien no desaprovechó y mandó el balón a la red. El resultado no se movería más, y con un global de 2 a 1, Atlético Nacional de Medellín se convirtió en campeón de la Copa Libertadores, por segunda vez después de 27 años, y por primera vez en su estadio ante su gente. El once base del verde paisa en la Copa Libertadores fue el siguiente, Franco Armani en el arco, Daniel Bocanegra, Davison Sánchez, Alexis Enríquez y Farid Díaz en la defensa, Alexander Mejía, Alejandro Guerra y Magneli Torres en la volante, Orlando Berrio, Marlos Moreno y Miguel Borja en la delantera. En el banco, Reinaldo Rueda. La historia las escriben los equipos, y en línea de 5 estamos para contarlas. ¿Qué otra campaña te gustaría que resumiéramos en un video? Déjanoslo saber en los comentarios. Del mismo modo, también puedes sugerir otras ideas para futuros informes. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Asimismo, no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok, los links están en la descripción del video. Nosotros somos Línea de 5, hasta la próxima.